En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo, donde yo me vi Cuando acaricia ese otro fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia ese otro fiel amante No le des besos como antes a mí Nada más abrir la puerta La boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Termino por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que se fue por donde ando A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Alcaboz que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vea en la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti 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 Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No, ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente que tío, que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor, y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer, que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer y hasta la portamoneda A veces llega a su casa con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero Gesellschaft, es que yo llegué primero Lo que no tomó, es que yo llegué primero Por favor, ahí es que yo llegué primero Tengo el alma enamorada No más de pensar en corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada No más de pensar en corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada Y mi alma enamorada A ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti En donde está La lucecita de mi alma Que ni un momento Puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa Que tú ya no me amas? Yo estoy seguro Que no te ofendí Por Dios te ruego No seas inhumana ¿Por qué motivo Te muestras infiel? Has ofendido Al hombre que te ama No ha de faltar Quien te ofenda también Has ofendido Al hombre que te ama No ha de faltar Quien te ofenda también Y hay luz Y hay luz María Montenegro Préstame tu resplandor Que no ves que me cargas Ciego En este mundo Tal vez nadie sobra No ha de faltar Quien me quiera querer Por la de buena Que Dios me hizo Hombre No he de llorar Por ninguna mujer Aunque soy pobre Pero agradecido No soy variable Como lo eres tú Vas a pagar Lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz Vas a pagar Lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz En donde está La lucecita de mi alma Que ni un momento Puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa Que tú ya no me amas? Yo estoy seguro Que no te ofendí Adiós estrella Lucero brillante Adiós espejo Donde yo me vi Cuando acaricia Es otro fiel amante No le des besos Como antes a mí Cuando acaricia Es otro fiel amante No le des besos Como antes a mí Como antes a mí Como antes a mí Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que se fue por donde ando A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero A la izquierda Sí señor Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Alcaboz que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te veas la oscuridad A mí los chismes Me vienen flojos Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti ¡Suscríbete! 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 Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero Y no se agüiste pariente que tío Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer y hasta la portamoneda A veces llega a su casa con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos porque yo llegue a caballo Estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero Y si juegas sin malicia pero yo llegue primero Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor, no tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.